¿Has visto que te tenemos aquí con nosotros? ¿Qué pasa, Manola? ¡Choca los cinco! ¡Choca los cinco, Manola! ¡Choca, Manola! ¡Choca! Oye, estás chocándolos ahí, tú. ¡Estamos, Manola! ¡Manola! ¡Cállate! ¡El señor fregó de ahí con Twitch Prime! ¡Vamos! ¡Calla, Manola! Me dice, thank you, el puto... ¡Ya le repito otra vez la cabeza! ¡Que está aquí! Una rampa allá. Ya va a tiro mío, eh, de digra. Te voy a conectar, eh. ¡Arriba, arriba! Mira, hola, tío. Vienen a estar rusheando con P90. Dos más. En casa. Se mata. Pueba. ¡A comer, putas pollas! Cago en su puta estampa, chaval. ¡Qué 4K del Tait, hostia! ¡Ah, hijo de la gran puta! Llevamos 4 partidas ganadas del tirón. 4 partidas ganadas del tirón. Jugando decentemente. Probablemente, si ganamos una más, ya está hecha la cosa. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero si mi mira está en su puta cabeza! ¡Otro otro pegado en el muro! ¡A la mierda, hombre, ya! ¡Coño, qué putos pesados, chaval! ¡Le estaba dando en la cabeza! ¡No me jodas, no me jodas, eh! Nada, eh. Están aquí. Pero, pero, escúchame. Me han metido dos cascos. Para una vez que no, tío. Para una vez que no, tío. Tío. Es que ese humo que tiráis en corta es inútil, tío. Lo único que hace ese humo en corta es putearme a mí. ¡Se lo ha cargado el compañero! ¡Qué toño la ha pegado! No tiréis más. Uno medio, rápido. ¿Aquí? Medio, rápido. ¡Adiós, menos mal! Eh, reventaos los dos. Los dos a diez de vida, los dos. ¡Lexerda, diez de vida! ¡Madre mía! No ha matado a ni uno. ¿Otro? ¡Lexerda! 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 ¡Toma, tómale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo muchas cajas! ¡Venga, al carrer! ¡Venga, al carrer! ¡Seguimos, eh! ¡Non-stop! ¡Oh! ¡Ehhh! ¡Y ahora voy yo! ¡Pimpimpimpimpimp! ¡Hay otro, que hay otro! ¡Achan de acojones! ¡Mátalo, Robin! ¡Mátalo, este ahí en medio, mátalo! ¡Claramente! ¡Aquí está la verdadera bestia! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ay, pate! ¡Tirando! ¡Madre, que tiro! ¡No, deja de dispararme, que todavía te hundo el pecho! ¡Tírame ya! Un balcón. Entra acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡No! ¡Una bala! ¡Vaya sacada, papá! ¿Qué te duele? Solo hay una, eh. Bueno, no hay uno de uno. Me va por el garaje. Va, va, vale, aquí. Me ha pegado tú. Vale, la barro. Cuidado que está ahí fuera, Rubi. ¿Qué haces? A 40 de vida menor. Vaya puta inundación. Me matan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué puto inundación, tío! ¡Este! ¡Vaya puto inundación! ¡Claramente! ¡El mejor puto jugador de ese juego! ¿Cómo matas, Rubi? ¿Cómo matas? ¡Rubi! ¡Corre, Rubi, corre! ¡Ya a reventar, eh! ¡Corre! ¡Ahí va, Rubi, que me quemas! ¡Rubi! ¿A qué te parece a ti el nuevo que es cerrado? ¡Ja, ja, 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 ja! Que se tilde poniendo… Stax, eres muy feo y malo. ¡Ja, ja, ja! O sea… Feo, tonto y malo. O sea, pero… Es un believable lo retrasado que te puede llegar a ser. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loo! Ya sé por qué está resentido, tú, el pavo. ¿Por qué, eh? Un perfil… El último comentario en su perfil. 29 de abril de 2018. Manco te rompió el orto de Stax. Pete de mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso está resentido, tú. ¡Le dimos pa'l pelo! Lo van a pelar. Da igual a lo loco. Lo reventamos a la… ¡Hostia, va! ¡Motivación, coño! ¡Coche! ¡Coche, uno! ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Que se está tomiendo el molo! ¡Plantar! Lo estaba tanqueando. ¡Coche! Ha pusheado, está en el muro, eh. ¡Concentra! Hay otro más en el cubo este rojo, creo. Calle y coche. Calle y muro. ¡Casco, casco, calle! ¡Casco, calle! ¡Vas a comer una buena polla! ¡Retrasaos! ¡Vamos, hostias! Da igual, da igual. Vais juntos. Salen medio ellos. Vale. ¡Muerto, uno medio! ¡Vamos, hostia! ¡Vamooos! Está al fondo, ¿no? ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! Punto, punto, eh. En ahorro. Dos medios, Charles. Punto. Uno a veinte. Pida mejor side, tú. Pero da veinte. Pero da veinte. Uno a medio, eh. Espalda. Y otro por atrás, tío. Espalda. Buena. Te va ya, entra. Buena. Y otro, CT, CT. Se tiró, se tiró. No. Voy para la larga. ¡Vamooos! ¡Avios! ¡Muerto! ¡Vamooos! Pues ya estaría. Alguien tiene que hacer algo, amigos. Ya sabéis cómo funciona la cosa. Sale terror. Los dos ahí abajo. Pero no salías por esa puerta. No veo a nadie aquí, eh. Me tiro un humo y planto, ¿eh? Muerto uno Plantando para la puertita Va a salir, dale Me meto en la puertita, ¿eh? No sabía ni de dónde le metió el molo Ah, no, detrás, detrás Al motherfucking carrera Tiene AWP El otro con AWP aquí Venga, Jaime, la da corriendo, tío Oh, más ¡Se acabó! ¡Se acabó la tontería! ¡Hostia, espabilar!